¡Vamos a abrir! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A few hours later ¿Qué pasa? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Duty, I think, put it a big star on a planet of duty, no? ¡Y la voy de explosión with a massive duty! ¡Ay, dry your boots, please! ¡Abae! ¡Aaah! ¡U ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!